La unión de no ganar en casa, de vernos otra vez en la zona roja y simplemente el compromiso que han mostrado, la solidaridad, la actitud, el saber interpretar el partido que el otro día tanto les eché en cara, les reproché que no tenemos capacidad de liderazgo, hoy ha sido todo lo contrario. Esos reproches de Iñaki Bé han surtido efecto y en Lumancia vencía 0-1 al Castellón, al líder. Fuera de casa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la previa de la jornada. La victoria entre semana, el miércoles, muy importante de los rojillos y ese mensaje de Iñaki Béa, faltaba liderazgo en el equipo, eso decía antes del partido, ya después del partido lo íbamos, ya empezaba a hablar de algo mucho mejor y esta misma mañana ya en este caso felicitaba a sus jugadores. Sí que es verdad que luego me he demostrado un poco, un poco por la pregunta, por lo que dices, el liderazgo, la jerarquía, un poco la personalidad. Creo que el partido requería eso, requería personalidad. Fuimos a un estadio que yo creo que estaba volcado con el equipo, 7-7. 7-7. Eso llevaba el Castellón en casa desde que había iniciado la Liga en Primera Federación. Lo había ganado todo. ¿Cuáles fueron las claves por las que Lumancia asaltó Castalia? La primera, volver a ese dibujo de tres centrales que tan buen resultado le dio en el partido ante el Barcelona Vela, otra victoria fuera de casa. Segundo, primer partido con portería 0. Tras cuatro jornadas, Iñaki Béa consigue que su equipo no reciba goles. Esparadón de Reyes Callesa, además incluido al final de la primera parte. Y tercero, Castalia conquistada, uno de los campos, el campo más difícil de Primera Federación, ya ha sido en este caso derrocado. Esa victoria por 0-1 del Lumancia. Ahora, ¿cuál es la cuenta pendiente del equipo? Ganar en casa. Iñaki Béa lleva dos partidos como local, con un empate ante el Sabadell y con una derrota, una dolorosa derrota ante el Real Unión. Por eso, ha querido ser muy benévolo con sus jugadores esta semana en los distintos entrenamientos. En prácticamente el entrenamiento y medio que ha tenido antes de ese partido. ¿Y qué es lo que busca Iñaki Béa? Quitarles presión, toda la presión del mundo, a los jugadores del equipo. Esto decía en rueda de prensa. Que ayer asumo el mea culpa y ellos lo saben. Quizá una de mis carencias, uno de mis errores ha sido demasiado volcarme en ciertas cosas y dar demasiada ansiedad al equipo. Y eso quizá se note más en casa que fuera de casa. Entonces, bueno, pues eso ya lo he dicho yo. En tono del mea culpa, la culpa es mía. Asumo la responsabilidad. Y creo que es verdad que igual en casa tengo que dejar un poquito más de libertad al jugador. Esos son los mensajes que va dejando Iñaki Béa para intentar ganar por fin en los pajaritos. Lo hará con varias bajas. Siguen lesionados, evidentemente. Iker Amorortu, Jesús Tamayo y también David González. Mario Barco todavía no llega a este encuentro y también será baja. Vuelve ya Muepol, como ya hizo en sus primeros minutos ante el Castellón. Y también, en este caso, es baja Jordi Tur por esos problemas en la rodilla. Enfrente de un Logroñés, Unión Deportiva Logroñés, recordamos que hay dos, que llega en descenso. Que llega en un mal momento. Pero que a Iñaki Béa no se fía. Le pasó con el Real Unión cuando llegaba en puestos de descenso. Por eso, quiere estar muy pendiente de que el equipo visitante no les haga daño. La clave va a estar un poquito en estar juntos. Porque es un equipo que en transición es un muy buen equipo. Ya te digo, no esa transición que podemos conocer de llegar rápido a portería contraria, sino esas transiciones de esos jugadores de segunda línea, esos jugadores de tres cuartos que tienen calidad como para poder llevar el balón de un lado a otro. Esas son las claves de un encuentro que se celebrará esta vez en jornada de sábado. Sábado a las seis de la tarde, Numancia, Unión Deportiva Logroñés en Los Pajaritos. Pasamos al voleibol. El Río Duero-Soria cierra la primera vuelta de la Superliga con, en este caso, la visita al Manacor. El Manacor todavía se juega a la Copa y el Río Duero sabe en qué posición queda antes de finalizar esa primera vuelta para ver el cruce de la Superliga. Allí está Alonso Rosa con Alberto Toribio. Pues así es, Sergio. El Río Duero conseguía otra victoria más este fin de semana. Lo hacía por un resultado de 3 a 0 frente al Barça. Y ya son cuatro victorias consecutivas las que suma el equipo soriano. Junto a mí se encuentra Alberto Toribio, entrenador del Río Duero Boli. ¿Qué tal, míster? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un partido con un resultado contundente de 3 a 0. El Barça planteó algunos problemas en el primer set y en el tercero, pero finalmente conseguimos una victoria por un resultado, como decía, muy abultado de 3 sets a 0. Bueno, como dije después del partido, el resultado quizás no refleje la igualdad. Yo creo que fue un partido bastante igualado, que quizás esa igualdad solo se vio en el final del tercer set. Bueno, lograron empatarnos a 24, pese a que estábamos 5 arriba ahí en el final. Pero bueno, nos plantearon un partido duro. Vinieron con un saque contundente que nos hizo daño en muchos momentos. Y bueno, partido sí, 3 a 0, pero difícil. El próximo partido, este sábado, frente al Manacor, un equipo que llega en décima posición, pero que tiene la necesidad de ganar para poder meterse en la Copa del Rey, con un campo también, como nos comentabas, en la rueda de prensa con alguna característica especial. ¿Cómo afrontáis este encuentro? Pues como siempre, con ganas de competir y con ganas de sumar una victoria más. No estamos siempre pendientes de cuál es la clasificación de un equipo y otro, para saber qué dificultad vamos a tener. Yo creo que especialmente fuera de casa, como he dicho antes, siempre para nosotros es difícil. Y bueno, pues allí dispuestos a meter nuestro nivel en la pista y ver si ese nivel nos sirve para ganar el partido. A punto de acabar la primera vuelta ya, el Río Duro-Soria cuenta con 23 puntos. Segundo clasificado, ¿qué balance podemos hacer de estos 10 partidos? Espectacular, muy bien, muy contentos. El equipo está rindiendo muy bien y estamos en una clasificación, pues bueno, pues que sí era una ambición, pero no era una realidad al principio de temporada, el buscar ser segundos. Entonces, bueno, pues como te decía, contentos y con ganas de seguir ahí, pese a lo difícil que es. Pues Alberto, muchísimas gracias por atendernos aquí en La Previa y toda la suerte para este fin de semana. Muchas gracias. Por su parte, el Balonmano Soria visita este sábado a las 8 de la tarde al Balonmano Leganés buscando su novena victoria consecutiva. Arantxa López está en directo con Jordi Lluelles. Arantxa, última hora de ese bonito partido. Así es, Sergio. El Balonmano Soria lleva ya 8 victorias consecutivas. La última fue contra el equipo asturiano este último fin de semana. Junto a mí se encuentra el entrenador del Balonmano Soria, Jordi Lluelles. Jordi, cuéntame cómo fue el último partido que además en la primera mitad el equipo asturiano consiguió llevar la delantera. Sí, prácticamente fue un calco del día de Torrelavega, un partido donde ya sabíamos de la dificultad, sobre todo a nivel de concentración que teníamos nosotros la semana después de ganar a Santonia. De ser un partido de mucha intensidad, de durante toda la semana mucha tensión. Bueno, pues llevo 10 años como entrenador profesional y siempre lo vives, ¿no? Que después de una gran hazaña viene este tipo de partidos donde no entiendes por qué, pero cuesta entrar, ¿no? Cuesta entrar en la semana, cuesta entrar en el partido. Ellos jugaron al ritmo que a ellos les viene bien, que aparte saca mucho rendimiento, a ese ritmo lento, que al final se te contagia y no eres capaz de despojarte de ese juego suyo, ¿no? Cuando el equipo empezó a hacer balonmano Soria es donde la segunda parte pudimos remontar y ponemos por delante el marcador. ¿Y cómo fueron los nervios en el banquillo cuando visteis que ibais por debajo? No, nervios tampoco. Al final es un poco de tensión porque dices, no nos merecemos esto. Llevamos, pues como bien decís, ¿no? Estas ocho victorias consecutivas, el equipo está trabajando y no se merecía perder aquí en casa. Yo creo que hubiese sido muy injusto por todo el trabajo. No puede ser que por tres entrenamientos malos y un partido malo tengamos ese hándicap, ¿no? Entonces era un, oye, vamos a ser fieles a nosotros, que es lo que nos está funcionando. Pues vamos a ser el balonmano Soria de Santonia y vamos a dejar esta mala imagen. Aparte fue espectacular cómo vino la grada después de ese partido de Santonia. La grada se llenó y más pues como en el volei había el Barça, ¿no? Que siempre llama mucho la atención y que fueran tan fieles, que vinieron pues a animarnos, a apoyarnos y sobre todo pues eso, ¿no? A celebrar esa victoria de Santonia, pues que se hubiesen llevado una derrota hubiese sido también malo para nosotros. Antes del paro navideño tenemos dos partidos importantes, uno de ellos contra el Leganés este fin de semana. ¿Cómo llevamos el entrenamiento? Bien, bien. La verdad que después hablando con los jugadores lo dijeron, queremos resurgir, o sea, queremos rendivicarnos, ¿no? Después de un partido malo es lo bueno del deportista, que siempre puedes volver a la semana siguiente, volver a ser tú, ¿no? Y esta semana, la verdad, ayer lo hablábamos, es que esta semana voy tranquilo a preparación del partido porque el equipo me transmite que está, que está serio, que está concentrado, que está a lo que tiene que estar, ¿no? Entonces, es un partido muy trampa porque el Leganés en su campo, la verdad que es un rival muy a temer, pero bueno, yo creo que vamos con las mejores situaciones, recuperamos también a Marmesat, que eso también es positivo, una rotación más y eso nos va a dar un salto de calidad. ¿Hay mucho apoyo y alegría por parte de la afición? Bueno, hombre, ellos tienen que soñar, ellos tienen que crecer, tienen que creer, ¿no? Yo siempre lo digo, si el equipo transmite, la afición transmite, entonces es necesario que la afición viva, que la afición disfrute de estos pequeños éxitos, pues para nosotros es un orgullo y es nuestro ser, o sea, si no estuviera las gradas del pabellón llenas, no tendría ningún sentido este proyecto y ellos tienen que soñar. Al final, lo decía un amigo, muchas veces cuando tú ves un equipo o te sientes identificado con un equipo, parece que todo lo demás se vuelve más pequeño y encima si el equipo te da esa satisfacción de ganar o ir consiguiendo pequeños éxitos y ojalá pudiésemos regalar otra vez otro ascenso, ¿no? Entonces, para nosotros es el mejor regalo, igual que la ropa, el que animen, que vengan, que obviamente sábado por la tarde habrá 40.000 cosas a hacer, pero que pierdan o que inviertan esa hora y media a vernos a nosotros y animarnos a nosotros, pues nos enorgullece. Bueno, de todo... Ahí estaba Jordi Lluelles buscando esa novena victoria consecutiva y nosotros esta semana nos paramos en los pajaritos, pero en este caso para hablar del Sporting Club Volleyball Santo Domingo, que ha tenido esa bonita iniciativa que repite además de esa lluvia de peluches en beneficio de Cáritas. Para ello tenemos al entrenador del equipo, Álvaro Hernández, ¿qué tal Álvaro? Buenas. Y Sergio Pascual, uno de los integrantes, ¿cómo estáis? Muy buenas, muy bien. Y algunos de los peluches veíamos en el plano que son los protagonistas del encuentro. Bueno, Álvaro, Sergio, lo primero de todo, partido sábado a las 7 y cuarto de la tarde ante Gijón y al finalizar el partido lo presentasteis en rueda de prensa, esta causa solidaria tan bonita, lluvia de peluches para Cáritas. Eso es, partido 7 y cuarto en pajaritos y al finalizar, pues eso, la colaboración, esto que el año pasado no se pudo hacer por el tema de la pandemia, que lo teníamos pendiente y lo hemos retomado este año y al finalizar el partido será la lluvia esta de peluches que nos hemos inventado, que no se ha visto en ningún... en España no se ha visto, o sea que a ver, esperemos que tenga éxito. Sí, porque me fijaba yo estos días si en algún lugar, ya en algún campo de fútbol, en alguna cosa hacían algo, pero no algo oficial, ¿no? Yo creo que no hay nada como esto. Yo creo que al final ha sido una iniciativa muy bonita de tanto nuestro club junto con la sección 12 y a mí me parece un fin de temporada en casa espectacular. Sí, porque además será el finalizar el partido, la gente llevará sus peluches y lo da todo un poco a Cáritas, ¿no? ¿Cómo funciona un poco esto? Contadnos. Pues nos pusimos en contacto con uno de los miembros del equipo, colabora con Cáritas, trabaja en Cáritas y fue todo un poco una idea de queríamos hacer algo en Navidad, colaborar con los niños y lo teníamos, digamos, muy a mano, que Rubén no contrabaja en Cáritas. La sección 12 quería organizar algo de manera abierta para el club y se nos ocurrió pues esta lluvia de peluches que para Navidad pues que viste mucho y de cara a que todos los niños tengan algún regalo. Bueno, pongamos que van entre 100 y 200 espectadores, por ejemplo. Fíjate si cada uno lleva un peluche, ¿no? La cantidad de juguetes que van a tener los niños. Sí, al final nosotros en los partidos solemos tener una media de esos... 300. 300, pues fíjate más todavía. Para este partido pensamos que igual tenemos bastante más gente gracias a esta iniciativa, pues ojalá que venga más gente y podamos donar mucho más. Bueno, una iniciativa que llega también en una muy buena temporada del Sporting, ¿no? En segundo puesto, ocho victorias, una derrota, solo por detrás de la Universidad de Valladolid. Álvaro, me acuerdo que hablaba contigo, vemos en las fotos del día de Sol y de su inicio de temporada y ya eras cauto, pero decías, ¿hay equipo para hacer cosas buenas? Sí, hay equipo para trabajarlo, que se está trabajando y se está demostrando. Ocho victorias seguidas, solamente perdimos el inicio de temporada en casa del líder. El primer partido. Primer partido y todo lo demás ha sido victoria y solamente nos hemos dejado un punto en Bolliplay a Madrid. Y a ver si antes de Navidad es que nos quedan dos partidos, pues en vez de que sean ocho, que sean diez. Oye, Sergio, ¿en qué ha cambiado? Porque lo hablaba con Álvaro, me acuerdo, ¿te acuerdas? Que decíamos un par de años que parece que la cosa no estaba arrancando, ¿no? Y este año otra vez estáis en esa zona alta. Al final, yo creo que este año estamos trabajando muy bien, estamos todos implicados y al final eso se nota tanto en los entrenamientos como en los partidos. El año pasado teníamos días en que faltaban varias personas a entrenar, en cambio este año estamos yendo todos, todos los días y es que prácticamente no falta nadie en ningún entrenamiento. O sea que Álvaro no tiene queja, ¿no? ¿Qué tal están entrenando? Ninguna, ninguna, queja ninguna. Bueno, estamos entrenando muy bien y se nota en los partidos y yo creo que el que baja a ver al equipo o el que ve el equipo a través de las retransmisiones por YouTube, se ve que es un equipo trabajado y un equipo que tiene las cosas muy claras, que a mí como entrenador es lo que me gusta. Vamos ahí con el 2 al 5 a uno de los grandes refuerzos, ¿no? Luis Martín en el opuesto, imagino que os está dando muchísimo. Sí, 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 un jugadorazo. O sea, cuando nos dijo que al final iba a jugar con nosotros, pues sabíamos que fichábamos al mejor jugador de la liga, es el mejor jugador de la liga y lo demuestra cada fin de semana. O sea, en el momento en el que tenemos algún problema en el partido, balones a Luis y él nos la cambia y se nota, es un jugador que marca la diferencia. Es verdad que todo el mundo está entrenando mejor, se está exigiendo más, pero si luego no se traduce en resultados parece que todo es más complicado, ¿no? Este año se está juntando todos, se están ganando los partidos. Exacto. Otras temporadas, al principio seguramente teníamos la misma ilusión que teníamos este año, pero este año, como los resultados están yendo bien, está durando hasta ahora mismo. Hasta marzo, que llegue hasta marzo. De momento este fin de semana, sé que no me vas a decir que es fácil, pero bueno, llega el colista de la categoría, el Gijón con solo 4 puntos, una victoria solo, me imagino que es un rival asequible dentro de lo que es la liga. Sí, lo hablábamos antes de entrar en directo, pero hemos estado viendo los vídeos, yo he estado viendo los vídeos y juegan mejor de lo que yo he visto equipos que juegan, que no hacen un voleibol tan bueno como ellos y van últimos. A mí me sorprende que vayan últimos porque, ya te digo, por los que he visto, los partidos que he visto, juegan bien y hacen cosas realmente bien. Entonces, vamos a ser un poco cautos. Sí que es verdad que jugamos en casa y en casa nosotros vamos marcando los tempos del partido. Pero, ya te digo, vamos a ser cautos porque hacen cosas, a mí he visto cosas en los vídeos que me preocupan. Habéis enfrentado ya prácticamente a todos los equipos de la primera vuelta. Está ese anhelo de Superliga 2, se tuvo la opción, luego no se jugó el playoff por la pandemia. ¿Este año puede estar este equipo peleando por estar en Superliga 2? Yo creo que estamos demostrando que tenemos equipo para estar en Superliga 2. Incluso en pretemporada demostramos que contra equipos de Superliga 2 podíamos ganar. Entonces, yo creo que este año puede ser el año del ascenso o por lo menos del playoff. Imagino que una de las claves es seguir así, no caer en la autocomplacencia. Son muchas victorias seguidas y parece que cuando eso pasa siempre se relaja un poco el equipo. Relajado yo creo que no estamos, pero sí que en el momento en el que muchas veces nos va todo el partido rodado, va todo encaminado y es muy fácil jugar con el viento a favor. Pero me gustaría ver al equipo en una situación, digamos, adversa, a ver cómo responde. Porque hemos tenido solamente una situación en la que no hemos tenido problemas para ganar el partido, que fue en gol y playa Madrid y en Valladolid, que no subimos entrar al partido. Pero el resto ha sido un partido que sí, que en algún momento había un chispazo del otro equipo, pero que nosotros marcábamos la diferencia. Entonces, me gustaría ver cómo responde el equipo en una situación en la que no se ha favorado. Me gustaría verlo entre comillas. Creo que cuando venga a la Universidad de Valladolid aquí, que va líder con todo ganado, si no me equivoco, tendrás esa situación. Sí, después de Navidades además, que tenemos un parón de un mesecillo que nos costará, esperemos que los turrones no pasen factura. Bueno, antes de terminar, como siempre, ahora volvemos a hablar de la iniciativa de los peluches. Como siempre, invitarles, ya llegando a este final del programa, a que compren el día de Sori. Esas fotos que estaban viendo son de Eugenio Gutiérrez, de ese reportaje tan bonito que hicimos en el inicio de temporada del Sporting y que las predicciones están cumpliendo, Álvaro. Y esta semana tenemos también un par de cositas que contar. La primera, Alexis Rosa, medalla de bronce del Soriano en el Campeonato de España de Judo. Es la cuarta medalla de su carrera y sigue ahí peleando por intentar dar ese salto internacional, no solo por nivel de judo, sino también, en este caso, por lo difícil que es económicamente poder afrontar puntos internacionales en diferentes citas de la Copa del Mundo para poder luego estar en un europeo, en un mundial. Y también, un equipo que le está costando este año arrancar un poquito. El club Soria, baloncesto, tras ganar esa Copa de Castileón el pasado año con Fernando Flores a la cabeza, año de transición, año con Jesús Soto como entrenador y, en este caso, buscando estar de nuevo en esa Copa de Castileón. Ambos reportajes en el Día de Soria. Para terminar, les decíamos, 7 y cuarto, Álvaro, Sergio, partido en Los Pajaritos, Sporting, Gijón. Primero un 3-0, Álvaro, Sergio, y después Lluvia de Peluches. Eso es, a invitar a todo el mundo que venga, que se lo van a pasar bien, que es una cosa, sobre todo, novedosa, que no se ha visto nunca. Y que va a haber sorpresas, va a haber animación, va a haber todo el club, está invitado a que baje. O sea, que yo creo que vamos a superar hasta las 500 personas. Ojalá sea así, que haya muchos juguetes para muchos niños y que ganéis el partido, Sergio. Aquí despedimos, pueden seguir viendo la programación de La Chosoria. Lunes regresamos con La Jornada y pasen muy buen fin de semana. Muy buenas tardes.